Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo número 52 actualización 197 del manga de One Punch Man efectivamente finalmente está aquí la batalla de King contra los ejecutivos la verdad es que sí chicos estamos frente a uno de los mejores episodios de One Punch Man en mucho tiempo voy a reconocer que disfruté de principio a fin todo lo ocurrido en este episodio pero bueno ya estaremos repasando los mejores momentos del mismo y ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez primero que nada como siempre ya estamos acostumbrados a ver la portada de la waifu de turno en esta ocasión le tocó a Saikos dejándonos la frase de que esta mujer es más bella cuando está llena de maldad y de verdad esto ya se está haciendo costumbre del hecho de poner waifus en las portadas incluso aunque no aparezcan en el capítulo pero no me estoy quejando la verdad es que me encanta este detalle además el capítulo número 152 está titulado Haki haciendo referencia a lo que veremos más adelante en este combate pero bueno ahora sí comenzamos con una descripción de este épico enfrentamiento ya que se nos dice que el motor de king para los monstruos es un símbolo de terror y significa una muerte segura sin embargo para aquellos monstruos de nivel dragón los cuales son líderes de la asociación de monstruos que además tienen absoluta fe en su propio poder el escuchar el motor de king simplemente fue un golpe de adrenalina lo cual avivó aún más su espíritu de combate regresándonos así con la épica escena que vimos en el capítulo anterior de king parado frente a los ejecutivos un detalle adicional a esto es que de la nada se acaba de agregar a evil natural water supongo que más adelante tendremos redibujos que expliquen un poco más su llegada pero la verdad es que se ve mucho mejor la escena ya con otro ejecutivo de esta forma nos muestran un poco los pensamientos de king el cual está totalmente devastado repitiendo una y otra vez que va a morir mientras tanto observamos la reacción de black sperm y golden sperm los cuales están dudosos respecto a la calma de king además de mencionar que al parecer está esperando que ellos hagan el primer movimiento por otro lado también preguntan acerca de su estilo de combate pero el problema de king es que nadie sabe cómo pelea realmente debido a que dentro de todos los héroes king es el único del cual se posee muy poca información por lo cual no es posible predecir cómo poder enfrentar a este enemigo lo más probable es que sea porque todos los que enfrentan a king no viven para contarlo además se comenta que está claro que king es un experto en la manipulación de la información y no por nada es considerado como el hombre más fuerte a pesar de esto se nos recuerda que actualmente black sperm tiene rehenes ya que tanto llenos como tatsumaki están terriblemente debilitados pero a pesar de esto entre los black sperm se comenta que al parecer king tiene la capacidad de dejar inconscientes a algunos monstruos sin siquiera tocarlos por lo que al no conocer su estilo de combate ellos no deben bajar la guardia de esta forma cansados de analizar a king finalmente el emperador sin hogar toma la iniciativa diciendo que va a ponerle una prueba ante esto claramente king se preocupa preguntando qué clase de prueba a lo que el emperador sin hogar confirma que la prueba será ver si king es capaz de evadir sus ataques preguntando de esta forma king al borde del terror qué es lo que pasaría si esa luz lo toca a lo que le contestan que normalmente él sería vaporizado de esta forma el emperador sin hogar prepara su ataque definitivo diciendo que le quitará esa sonrisa a king del rostro a lo que king con una mirada completamente seria le dice que espere preguntándole si aún no lo ha notado comenzando de esta forma el show de king ante esta pregunta el emperador sin hogar no sabe qué contestar debido a que no tiene idea que se refiere con esta frase a lo que king con una mirada totalmente imponente le dice que mire bajo sus pies mencionando que el lugar donde está parado es bastante inestable debido a que hay muchas rocas por lo que eso es peligroso es por eso que quien le preguntó si no lo había notado aún y es la razón por la que se lo dijo de esta manera el emperador sin hogar se queda completamente sorprendido diciendo por qué demonios king me está diciendo que mire donde estoy parado no tiene ningún sentido pero después recuerda las habilidades analíticas de king y sabe que esta frase de su parte hay que leerla entre líneas pensando que realmente el significado de donde está parado es una advertencia la cual nos dice en realidad que king puede esquivar fácilmente sus esferas de luz y ponerse arriba de él en un instante para así atacarlo preguntándole de esta forma si será capaz de esquivar ese ataque de king estando parado en un territorio tan inestable por lo que si finalmente el emperador sin hogar se da cuenta de la supremacía de king pensando que él osó querer probarlo mientras que todo era al contrario king era el que lo estaba poniendo a prueba mencionando que estuvo muy cerca ya que si no hubiera leído entre líneas al completar todos esos ataques él habría sido asesinado rápidamente obviamente dándose cuenta de que el enemigo al que está enfrentando tiene una capacidad increíble para conocer el campo de batalla en su totalidad y además aprovechar todas y cada una de las ventajas correspondientes por lo que el emperador sin hogar se ve completamente abrumado ante el enorme poder de king de esta manera una vez más el emperador sin hogar logra retomar la confianza aunque obviamente ahora sí tomando en cuenta que está enfrentando a un rival totalmente digno y sabiendo que todavía tiene un poder oculto descomunal por lo que menciona que finalmente le mostrará a todos quién es realmente ante estas palabras king se confunde pensando que el emperador sin hogar dice que ya descubrió su secreto es decir que king no tiene ningún poder siendo un humano normal lo que hace que una vez más king tenga una preocupación enorme debido a que él es sólo un humano común y corriente además de que no debería estar parado ahí ya que pueden acabar con él muy fácilmente de esta forma entre todos los pensamientos de king él suelta la frase sólo un humano normal con lo cual sorprende totalmente al emperador sin hogar ya que como recordaremos este es simplemente un humano normal aunque con increíbles habilidades de control de energía por lo que hasta el momento esto había sido un secreto para el resto pero el emperador sin hogar piensa que king ha descubierto todo efectivamente gracias a la supremacía de king supuestamente había descubierto su punto débil la verdad es que esta es una parte que disfruto muchísimo del manga ante esta situación el emperador sin hogar se preocupa ya que no quiere que el resto se enteren de esta debilidad ya que las cosas podrían empeorar para él debido a que incluso ha molestado mucho a black sperm y si llegara a saber esto también se podría poner en su contra debido a toda esta desesperación finalmente el emperador sin hogar decide arriesgarlo todo y atacar directamente a king pero antes de que logre completar su ataque observamos el regreso de zombie man efectivamente a pesar de que éste había recibido un enorme daño sabemos que básicamente es inmortal y tiene una regeneración abrumadora por lo que era cuestión de tiempo para volver a ver su aparición de esta forma el emperador sin hogar se pregunta si no él ya estaba muerto a lo que zombie man contesta que efectivamente vio el río sansu que básicamente es la línea al otro mundo ante esto zombie man sujeta fuertemente al emperador también conociendo su debilidad y diciendo que a ver si es capaz de atacarlo con energía ya que si lo ataca muy probablemente él también salga dañado y como sabemos no podría recuperarse fácilmente de esta manera al encontrarse contra las cuerdas el emperador sin hogar pide ayuda de black sperm pero obviamente éste no responderá a su ayuda debido a que está muy ocupado con king sabiendo que si se distrae por un solo segundo king podría aniquilarlo rápidamente mencionando que no tiene células ilimitadas como para desperdiciarlas además también vemos otra situación impresionante ya que al parecer evil natural water el cual como dije acababa de llegar al campo de batalla de una manera bestial no sabemos con qué se habrá fusionado pero tiene un tamaño enorme por lo que mínimo un lago se encontró a pesar de esto éste no genera ningún movimiento y se menciona que él es una criatura peligrosa que responde a las emociones hostiles y de ataque preguntándose en este punto por qué razón no atacará a king siendo éste una amenaza tan grande pero de esta manera según black sperm descubre el secreto de king y es que éste ha calmado sus intenciones asesinas ya que incluso en un momento tan crítico como éste enfrentando a tres ejecutivos al mismo tiempo para king ellos son simples hormigas y no representan una amenaza verdadera como para que se ponga serio de esta manera black sperm se da cuenta que king no los considera como oponentes dignos pensando que puede acabar con ellos en cualquier momento esto hace que black sperm se enfurezca completamente y sabiendo que no puede contar con evil natural water su única opción es encargarse él mismo en un mano a mano contra king diciendo voy a matarlo de esta forma mientras todo esto ocurría observamos que los héroes clase s también están generando un plan de contraataque liderado principalmente por el niño emperador diciendo que gracias a los datos recopilados él finalmente ha creado un plan y la situación es la siguiente los héroes clase s se van a encargar de acorralar a los ejecutivos para que se queden atrapados en cierto rango y de esta manera los acabarán de un solo golpe ante esto zombie man pregunta si tiene planeado lanzar un rayo desde un satélite o alguna especie de bomba pero el niño emperador dice que esto es muy arriesgado además de que no le gusta tener armas remotas debido a que pueden ser hackeadas y utilizadas en su contra en cierto momento bastante astuto el niño emperador por lo que dice que no tiene ninguna de esas armas destructivas ya que tiene algo mejor el mismísimo señor king de esta forma el niño emperador declara el plan definitivo diciendo que después de que agrupen a los monstruos en un territorio de al menos 15 metros king finalmente entrará en el modo super sparking king efectivamente podríamos decir que es el super saiyajin de king además una vez activada esta forma super mamadísima él utilizará su movimiento ultra secreto destructivo el cual como ya todos saben es el ultimate hellfire burst wave moton canon la verdad es que no sé si lo dije bien pero es que es tan poderoso que ni siquiera puedo pronunciarlo y bueno gracias a este poderosísimo ataque ellos serán borrados de la existencia ya que incluso aquellos monstruos que parece que no tienen ninguna debilidad o que no pueden ser exterminados de ninguna manera gracias a este poder de king pueden ser derrotados de una vez sintiéndose muy feliz debido a que a pesar de que está bajo en azúcar él pudo generar un plan tan brillante como éste obviamente utilizando el enorme poder de king a su favor de esta manera black sperm al sentirse acorralado y saber que está a punto de ser derrotado sabe que tiene que pelear con todo lo que tiene diciendo que tiene aproximadamente 11 trillones de células separadas además de que golden sperm está formado por 43 trillones de células por lo que juntas son 54 trillones preguntando directamente a king si él será capaz de acabar con ellos a lo que king todavía dudando un poco dice que eso sólo es un número pero dentro de él piensa que tan exagerado es el poder de este ejecutivo observando como si golden sperm comienza a fusionarse con el resto de células de black sperm de esta manera combinando 54 trillones de células creando su forma definitiva de esta forma comienza la fusión y dicen que es el momento para king de atacar pero antes de que continuemos con todo esto observamos que al parecer una unidad de 100 células ha escapado simplemente como seguro en caso de que algo llegue a pasar porque obviamente está enfrentando al poderosísimo king y puede que sea destruido fácilmente pero para su mala fortuna es encontrado por metal bat el cual comienza a atacarlo pero éste se sorprende debido a que este grupo de células de black sperm están llorando mencionando que 54 trillones de él van a fusionarse en un solo ser pero que el problema de este tipo de fusiones es que nunca más podrán separarse debido a esto para el nacimiento de una nueva vida es necesario un sacrificio y esa es la razón por la que este es precioso y hermoso mientras esta transformación tiene lugar también observamos como el prisionero lindo lindo es capaz de salvar a jenos y tatsumaki ya que obviamente esto detenía a king de usar su forma definitiva de esta manera una vez el campo está despejado el niño emperador le dice a king que finalmente puede atacar pero antes de que king termine su ataque se nos muestra como esa célula restante de black sperm dice que él está feliz desde el fondo de su corazón ya que 54 trillones de él se han convertido en el verdadero mientras vemos los últimos momentos al parecer de estas 100 células ya que metal bad está a punto de acabarlo aunque obviamente no se nos muestra por completo su final pero lo que si se nos muestra es la forma definitiva de black sperm llamada platinum sperm efectivamente como ya lo esperábamos debido al exceso de células de black sperm la forma golden sólo era una intermedia para revelarnos una nueva y más poderosa forma que sobrepasa los límites que habíamos conocido la verdad es que esto es sencillamente épico y para aquellos que no leen el webcomic les diré que esto es original totalmente del manga en el webcomic esto jamás ocurrió y estos son los detalles más geniales del manga que nos sorprende con todo esto incluso en este punto con nuevas transformaciones y la verdad es que me encanta esta situación ya que en el webcomic golden sperm se ve como un enemigo supremo pero en este caso observamos atomic samurai hace poco cortarle un brazo por lo que lo habían dejado un poco mal parado pero en este caso ya tenemos a platinum sperm la cual si es la forma definitiva de este ejecutivo y creo que nos va a demostrar un poder impresionante no estoy seguro cómo continúe la batalla contra king pero sí o sí nos tienen que hacer una épica demostración la verdad es que este capítulo simplemente me encantó es de los mejores que habíamos tenido en mucho tiempo en cuanto a los cambios con el webcomic la verdad es que se me hizo raro que psychos no aparezca ya que incluso en la portada la tenemos pero en el capítulo no pienso que debe aparecer sí o sí en algún punto ya veremos en los próximos episodios además de que también es posible que ya se nos muestre la culminación de garou contra bank para que también tengamos a garou en el campo de batalla y veamos este épico enfrentamiento pero bueno ahora si hemos terminado el vídeo espero les haya gustado mucho no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están además de dejarme su opinión en los comentarios de este capítulo que estuvo francamente espectacular y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias al estado almora panacota luís macosta fanny morales roberto ramos benjamín ricardo edifón soloredo vladimir ordóñez paulix 29 alex gamer emmanuel castro adrián reiscovilche rux b roberto pedrero j daniel alvarado soules y bárbara ninao y ahora sí sin nada más por añadir adiós ah 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 i wanna be inside yo